Bueno, pues gracias. Gracias. Aquí estamos de nuevo con ustedes en este jueves 23 de mayo. Faltan 10 días para las elecciones en nuestro país. Yo creo que todo es ansiedad, es expectativa, es entusiasmo, es una ansiedad bonita porque siento que todo se ha acomodado en nuestro país para que tengamos un resultado que sea positivo para la gente. Para el futuro, para el presente y para el futuro de la sociedad mexicana. Lo veo, me doy cuenta de ello, lo puedo sentir aquí en la punta de los dedos y espero que a ustedes les pase lo mismo. Les saludo como siempre con mucho, mucho entusiasmo y espero que estén bien. Y hoy les quiero hablar de un asunto que tiene que ver con el siglo XXI. Parece mentira, pero estamos ya vivimos o estamos a punto de terminar de vivir la primera cuarta parte del siglo XXI que hace poquito estábamos celebrando el advenimiento del año 2000. Y en este tiempo, en estos 24 años, han pasado tantas cosas, se ha ido tanta gente, ha llegado tanta nueva gente a la sociedad del mundo, pero sobre todo ha llegado tanta gente y se ha quedado aquí en la transición tanta gente como yo y seguramente como muchos de ustedes. Y pues resulta muy interesante ver que con el siglo XXI terminó lo que un filósofo del siglo XX, XXI, que se llama Sigmund Bauman. Apúntense este nombre, Sigmund Bauman. Sigmund Bauman hablaba que en el siglo XX terminaron las sociedades sólidas y empezó la modernidad líquida y con ello la sociedad líquida. ¿Qué es esto de la sociedad líquida o la modernidad líquida? Esta descripción contesta a una idea de cambio. Dice Bauman que hay una liquidez que no solidez en las relaciones humanas y entonces la modernidad líquida empieza a manifestarse con inestabilidad. Hay otro filósofo del siglo XXI que se llama Manuel Castells que explora el impacto de las tecnologías en la sociedad de la red y a esto le llama la galaxia de la red. Entonces, entre la sociedad líquida y la galaxia de la red se está conformando un nuevo modelo humano. Un nuevo modelo humano que está cambiándolo todo. Entonces, para tratar de ilustrar esto en el entorno de nuestro México querido, quiero con ustedes analizar lo que nos está pasando. En el siglo XX, los temas a discusión entre la sociedad mexicana y entre la sociedad en su conjunto, pero me quiero enfocar en la sociedad mexicana. Tenían un emisor de la problemática del país y muchos receptores. Había uno, dos, tres órganos emisores de la información y por ende de la institucionalidad, la solidez de las instituciones, los problemas a resolver, la solución de los mismos, etc. Y conforme fue avanzando el siglo XX, empezó a multiplicarse una multiplicidad de mensajes que se empezaron a cruzar entre sí. Y a algunas personas les interesaba la estabilidad de la economía y por ende del peso. A otras personas les indignaba que los cuerpos de agua en el país estuvieran contaminados. Otros más hablaban de la necesidad de construir nuevas carreteras. Otros más querían un mejor nivel de vida y por lo mismo más oportunidades. Otros hablaban de temas de carácter educativo. Había un rompecabezas muy finito, muy determinado, muy fijo y firme de la temática que se daba en el siglo XX. Y con ello, con esa temática, también, pues este, digamos que la estabilidad de la sociedad del hombre todavía se podía respirar. Ibas siempre al mismo banco, hablabas con el mismo gerente, te atendía el mismo cajero, te recibía en la puerta de la entrada del banco, el mismo bolero, el señor que pasaba con la canasta de pan era el mismo, el señor que afilaba los cuchillos y que pasaba enfrente de tu casa. Aquí está el afilador con su viejo mollejón, era el mismo. Y el que vendía y cambiaba, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual, zapatos que vendan el ropabejero, que a mí me decían que era un robachicos, para que no saliera a la calle solo, resulta que era el mismo. Y era lo mismo. Había una cadencia en las sociedades del hombre que, se podía decir, era estable. Pero empieza, termina el siglo XX y con el siglo XX se empezaron a dar las primeras burbujas de un caldo que se iba a calentar en este primer cuarto de siglo del XXI, del siglo XXI. La sociedad se empezó a hacer, empezó a dejar de tener esa solidez y, como dice Sigmund Bauman, se convirtió en una sociedad líquida. Y esa liquidez es inestable, por definición. Todo lo que es líquido corre. Y la sociedad entonces empezó a tener, no solamente una mayor movilidad física, porque se empezó a utilizar más el avión, se empezó a utilizar más la velocidad en trenes, en las vías, en las carreteras, etcétera. La gente se empezó a mover. Y con el movimiento, la estabilidad que estaba basada, por ejemplo, en la sociedad mexicana, en la familia, la familia se empezó a dispersar, porque las empresas también se empezaron a dispersar y empezaron a tener mercados, así les llamaban, a los lugares en donde accionaban los productos que se hacían. Y los mercados se fueron haciendo de locales, se fueron haciendo nacionales y después se fueron haciendo globales. Y aquello que tenía una harinera que estaba establecida en Tlalnepantla empezó a tener demanda en Jalisco. Entonces empezó a moverse la gente para Jalisco, pero era la misma harinera. Pero el gerente general de la harinera tenía que ir a Jalisco una vez por semana y se empezaba a mover el espectro del comercio, la industria, de la producción y de los servicios. Y entonces Bauman dice, ya la sociedad no es estática. Y como no es estática la sociedad, sino que fluye la sociedad, entonces, y aquí viene una parte mucho, muy importante que me gustaría que me siguieran. Entonces los gobiernos tampoco resultan estables. Y los gobiernos también, así como la sociedad o la modernidad, también se vuelven líquidos. Y no hay permanencia. Si nos fijamos, lo que prevalece en este momento en la mayoría del mundo es que estos gobiernos eternos empiezan a desaparecer y los gobiernos empiezan a tener dos características. Una, su plazo perentorio es corto. Su plazo perentorio es corto. Y dos, por lo general, hay una sustitución de valores de un presidente, de un primer ministro, de lo que sea, en función de la multiplicidad de temas que guarda una sociedad y que las preocupaciones, si en el pasado, en una sociedad sólida, eran diez, en el presente las preocupaciones de la sociedad son múltiples. Es decir, puede haber mil, puede haber cinco mil, puede haber diez mil, puede haber cien mil temas que a unos les importen, a otros no, a otros les importa más esto, a otros esto. Y entonces los partidos políticos empiezan a dejar de tener las soluciones a todos los problemas de esa multiplicidad de intereses. Y ahí los partidos políticos son insuficientes. ¿Por qué? Porque antes un partido político podía abarcar todos los temas prioritarios de tu vida. Hoy un partido político, a menos de que sea impuesto, un partido político nunca te va a poder dar la solución a todos tus problemas. Como sociedad, a lo mejor a mí me satisface una serie de temas que tengo en prioridad, pero habrá esos mismos temas que a lo mejor a mí me satisfacen, a ti no te van a satisfacer porque tú tienes otras prioridades, otros intereses. Y no solamente eso, sino que yo puedo expresar mis intereses, mis principales focos de interés, pero tú también. Porque lo compartimos en lo que dice Manuel Castells, en esta galaxia del Internet. Y ahí están tus temas, mis temas, los tuyos, los de él, los de ella, los de ella, los de ella, los de lo que sea. Mira, ahí está una inquietud constante que si fuéramos poquitos los habitantes de un país o los habitantes de una nación, para no circunscribirlo a un territorio, habría poquitos prendidos que tendrían sus satisfacciones resueltas. Habría muchos foquitos apagados que no están viendo en sus gobiernos la solución a sus problemas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que está pasando? Que como los partidos políticos ya no pueden dar una solución permanente, constante, para satisfacer a todas las inquietudes de una sociedad que ya es líquida, los partidos políticos empiezan a dejar de tener peso. Y ahora, los partidos políticos están siendo relegados porque una sociedad cambiante, ya no sólida, ya no inflexible, sino cambiante, ya no quiere ver a un partido político como el que le dé todas sus soluciones. Y los partidos políticos se ven relegados. Lo que estamos viviendo hoy en México es una muestra perfecta de cómo los partidos políticos ya no funcionan. El partido político del presidente de la República es un instrumento de poder y de mando. Y está aliado con un partido político que es el Partido del Trabajo y otro partido político que es el Partido Verde Ecologista de México. Y en apariencia hay otro partido político que está aparentemente en contra de estos tres, pero en realidad está a favor y es Movimiento Ciudadano. Aunque incluso muchos de los candidatos de Movimiento Ciudadano no lo sepan. Son un instrumento de morena. Ahí se ve claramente que un partido político solo, un partido político ya no se puede sostener por sí mismo, porque lo que no ve uno lo tiene que ver otro y lo que no ve otro lo tiene que ver otro. Y luego pasa, como en el Frente Amplio por México, que fíjense, los partidos políticos, PAN, PRI y PRD, solos, no valen nada. Juntos los tres, tampoco valen nada. ¿Qué es lo que le da legitimidad a estos tres partidos políticos? Un cuarto elemento, la sociedad líquida. Esa sociedad que junto con esos tres partidos políticos está aliándose para que las soluciones que puedan dar los tres partidos políticos y la sociedad representada en una persona que está apoyada por tres partidos políticos, pero que no pertenece a ninguno, como Xochitl Gálvez, viene apoyada. ¿Por qué? ¿Porque la apoyan tres partidos políticos nada más? No. Viene fortalecida porque la apoya. Una sociedad que se ha manifestado en algo que es líquido, lo vimos el pasado domingo, en las calles, fluía como río, en ríos diversos, en todas las ciudades en las que hubo manifestaciones de la sociedad civil mexicana encarnada en algo que se llama la marea rosa. ¿Qué le hizo falta a esos tres partidos políticos? Le hizo falta la argamasa, el aglutinante, que cubriera las posibles inquietudes de una sociedad que tiene una infinidad de temas a solucionar. Infinidad de temas a solucionar. A unos les preocupa una cosa, a otros les preocupa otra cosa, otros enarbolan una cosa. Yo conocía a un influencer, Razo, que es vendedor de seguros y que dijo esto no puede ser y se metió a opinar sobre política y ahora tiene muchos seguidores. Lo conocí el otro día, el domingo de la marcha. Y hay mujeres que a lo mejor estaban estudiando una X carrera y que de repente se convierten en líderes de la sociedad. Y entonces surgen las figuras ciudadanas el ejemplo es perfecto. Las figuras ciudadanas que no pertenecen a ningún partido político pero que son la candidato de estos tres partidos políticos porque todavía la estructura electoral de nuestro país y de muchos viene de una sociedad sólida en la que los partidos políticos funcionaban y que ahora son los o sea como herencia del siglo XX y atrás del XIX etcétera como herencia de la de lo estático que era la sociedad en el pasado los partidos políticos son los intermediarios entre la sociedad y un candidato que es de la sociedad pero que a la hora de depositar tu voto no vas a encontrar en la boleta electoral el corazoncito de amor por México ¿no? vas a encontrar a Xochitl Gálvez en el PAN a Xochitl Gálvez en el PRI a Xochitl Gálvez en el PRD a fulano para senador a fulano para jefe de gobierno etcétera pero bajo un principio de alianza porque la liquidez por eso es tan importante Esther Bauman la liquidez la fluidez la constante de cambio de la sociedad en este caso mexicana pero de la sociedad en su conjunto no parece estar satisfecha con lo que en el pasado le daba soluciones y tan es así que las monarquías ya no dan soluciones por eso están desapareciendo los partidos políticos ya no dan soluciones a todos los problemas de todas las naciones por eso están siendo apoyados por ciudadanos por eso ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos en 2016 por eso ganó Milley en Argentina como un ciudadano economista comprometido con enderezar a la economía de los argentinos por eso ganó Novoa en Ecuador ¿por qué? porque era un ciudadano comprometido que quería que las cosas cambiaran para una sociedad igualmente líquida y cambiante por eso ganó Macron en Francia por eso la monarquía en Italia ya no existe aunque bueno habíamos visto que los que los aboya en otra emisión de los jueves todavía gobernó con Vittorio Emanuele durante el periodo último de Benito Mussolini y después todavía un pedacito gobernó Humberto II hijo de Vittorio Emanuele III y después de ello Italia decidió como una sociedad que empezaba a hacerse líquida a gobiernos republicanos parlamentarios tan dúctiles y maleables tan flexibles e inestables que en los primeros 60 años después de la posguerra tuvieron 60 gobiernos diferentes hoy el primer ministro de Inglaterra está convocando de manera anticipada para elecciones en los próximos días ¿por qué? porque todo mundo capta que lo más estable de la sociedad lo más estable de la economía y lo más estable de la política ya no es estable estos tres ejes en los que nos movemos los seres humanos todos ya no son estables y de ahí viene esta modernidad líquida de Bauman este concepto desarrollado por por este hombre describe la condición en la que se encuentra la sociedad contemporánea la de nuestro tiempo en su análisis Bauman argumenta que la modernidad tradicional caracterizada por estas estructuras sociales estables bien definidas se desdibujan y entonces empieza la modernidad líquida con una inquietud todo mundo tiene un medio de comunicación a mitad del siglo pasado informaba informaba en el país un señor que se llamaba Guillermo Vela un solo señor en un poquito avanzado el siglo la segunda mitad del siglo XX el país era informado por un señor que se llamaba Pedro Ferriz después del 68 ya les he contado la historia el país era informado por un señor que se llamaba Jacobo Saludovsky terminaba la era de Jacobo Saludovsky y hubo un señor que informaba que se llamaba Joaquín López Doria a mí me tocó vivir parte de esa historia pero después se empezó a multiplicar esto yo llegaba a lugares en los que me desesperaba porque no tenía yo internet y ahí viene la filosofía de Castells la galaxia del internet le da conductividad a la sociedad líquida entonces teníamos se acuerdan ustedes teníamos que entrar con ciertos códigos a a tomar la opción a tomar la opción de quedarnos comunicados o incomunicados y venía la crisis de la incomunicación poco a poco esa crisis de la incomunicación está desapareciendo y ahora entre el 3G el LTE el 5G próximamente vendrá una siguiente una siguiente generación de 6G 7G etcétera hasta que haya inmediatez absoluta en una comunicación planetaria en la que no haya espacio para que nada quede incomunicado todo hasta el lugar más inoto del océano pacífico estará comunicado por una forma global por una network una red global de comunicación que dará paso a cualquier inquietud humana sea que estoy varado en una isla en medio del pacífico y me comunico por internet o que tengo una inquietud para proponer una nueva moneda que sea diferente al dólar y también que sea diferente al bitcoin y también que sea diferente a quien sabe cuántos modelos y que sea perfecta para que haya un mercado que se forme alrededor de ello ya hay comercio virtual en la que tú virtualmente compras terrenos casas piezas de arte y son tuyas y no solamente son tuyas son virtuales las puedes revender y entonces en el metaverso por eso facebook se convirtió en meta en el metaverso se están creando dos tipos de mundo el mundo real el de las comunicaciones humanas y un mundo que aparentemente está sometiendo a la juventud a que el mundo no es real el mundo es irreal es virtual es ficticio el otro día mis nietos me pusieron un visor con inteligencia artificial para recrear estar en la luna y en ese mundo cada vez más se está metiendo el hombre y está llevándolo entre otras cosas a perder interés por el mundo real y a deprimirse en el mundo de la individualidad porque allá hay otro problema que se genera para la sociedad que entre más comunicados estamos estamos más aislados hoy hay genios que todo lo hacen a través de su computadora ahí se comunican con el mundo ahí monetizan su trabajo ahí reciben sus emolumentos para poder vivir piden Uber Eats no salen a la calle viven presos enclaustrados en bits en bytes en megas en esta expresión cibernética constante en la que cuando te das cuenta ya te diluiste de tu sociedad y de tu familia yo veo ahora que las familias llegan a su casa y cada tiempo a su recámara cuando se da el caso de que pueden tener una recámara para cada uno se aíslan se meten a su teléfono se meten a su iPad se meten a su laptop se meten a su computadora y ahí recrean y toda la información que necesitan desde lo que van a comer hasta de que van a vivir todo está contenido ahí y esa sociedad está polarizando toda una serie enorme de intereses que hacen que cualquier sociedad per se no sea gobernable porque siempre el gobernante va a quedar mal con alguien con grupos completos con sectores completos con pedazos muy grandes de la sociedad y es por eso que ahora gobernar es un doble arte es el arte de llegar a un gobierno y de justificar a través de resultados lo que pudiera ser satisfactorio o insatisfactorio para la generalidad de una sociedad que ya no cree en los partidos políticos que ya no cree en los políticos y que solamente cree en la iniciativa individual y por eso ha habido hombres y mujeres que han llegado al poder sin siquiera ser políticos o sin siquiera haber sido miembros de algún tipo de partido político entonces la modernidad líquida llama a instituciones más flexibles las relaciones sociales tienden a ser temporales flexibles de corta duración los amigos de siempre ya nos pueden ser los amigos de siempre porque unos ya no vivimos cerca de otros y nos movemos en el mundo hoy me doy cuenta hoy me doy cuenta y miren que yo soy de una generación que ya se está yendo pero soy de una generación que un día estoy en Chicago y otro día estoy en Los Ángeles al día siguiente y al día siguiente estoy en El Paso y luego estoy en Phoenix y luego estoy en la Ciudad de México y luego paso a Querétaro y luego me voy a España y después regreso por Portugal y después acabo en Monterrey y cuando me doy cuenta mi mundo estable no obstante mi provecho de esta edad se convierte en un mundo flexible fluido cambiante y eso puede tener buenas o malas repercusiones dependiendo como la sociedad tome en función de vivir en una comunidad las expectativas de satisfacer en esa comunidad las inquietudes que sostiene y por eso los jóvenes ahora no duran en los empleos porque no se quieren atar a una institucionalidad inflexible representada en una empresa los jóvenes los jóvenes de hoy los jóvenes de los milenios para atrás más bien para adelante van a tener en sus vidas 20 25 30 empleos van a cambiar mucho van a cambiar seguro van a cambiar de ciudad muy probablemente van a cambiar de país de idioma de cultura de idiosincrasia van a moverse como se mueve el mundo pero este movimiento se hace cada vez más rápido y la constante es que es un movimiento constantemente acelerado un movimiento que va viviendo una demencial gráfica que se va hasta el techo y que propone a un mundo que tiene muchas variables la modernidad líquida este concepto de 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 bauman habla de flexibilidad y cambio constante promueve el individualismo la autonomía personal lo que a menudo conduce a la fragmentación de las comunidades y de las familias y a la disolución de los lazos sociales tradicionales las personas tienen más libertad para elegir sus propios caminos pero también pueden experimentar una sensación muy fuerte de desconexión y y de aislamiento la sociedad líquida a veces te va a encontrar solo hay en la sociedad líquida un proceso de globalización y de movilidad constante estrechamente relacionada con esta globalización y con esta movilidad geográfica de la que les hablaba las personas circulan las ideas circulan los ideales circulan libremente a través de fronteras y esto contribuye a la diversidad cultural que hoy se está haciendo policultural y está estableciendo un sincretismo que es global que quiere decir sincretismo una suma de culturas que se mezclan entre sí y esto lleva a un descarte rápido de objetos de relaciones de valores y empieza a levantarse una sensación de transitoriedad es decir de que todo está pasando por un proceso de tránsito y de superficialidad las relaciones ya no se ahondan son superficiales la modernidad líquida es y quédense con este concepto que lo vamos a ver de aquí hasta que nos muramos representa una era de cambio acelerado una era de cambio acelerado las estructuras son fluidas las identidades son múltiples resultan cambiantes e invitan a reflexionar sobre los desafíos pero también las oportunidades que surgen en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la constante transformación dicho sea esto México está no es ajeno a a esta serie de conceptos que aquí les propongo y aquí va mi teoría si es tan líquida la sociedad y no permanente en el siglo 21 no podríamos tener un gobierno como el de don Porfirio Díaz que duró 32 años en el poder no podríamos ¿por qué? porque todo es transitorio y todo es cambiante Morena Morena tiene un propósito gobernar por muchos exenios bueno yo le tengo una noticia a Morena la sociedad líquida no va a permitir su permanencia tendrá que haber una transitoriedad tendrá que haber un cambio tendrá que haber una inmediatez en la polaridad para la solución y la esperanza de solución como perspectiva de una sociedad cambiante o sea no hay permanencia la propuesta de López Obrador de gobernar como decía Hitler mil años es una propuesta del siglo pasado sus políticas públicas del siglo pasado defender la soberanía de la Comisión Federal de Electricidad como la única generadora de energía defender la soberanía de petróleos mexicanos como único generador de energía fósil defender el que nada más se vacune en medio de una pandemia de emergencia por parte del gobierno en lugar de encontrar a una sociedad cooperativa para que entre todos hubiéramos enfrentado el problema no se quiere hacer la vacuna como una actividad monopólica y el gobierno estático estático lo que dicen los que le van a Morena se va te vas a molar porque vamos a gobernar aquí por muchos años les quiero decir la sociedad ya decidió que esa liquidez que la hace transitoria y cambiante va a transitar y a cambiar de este esquema que utilitariamente ya no le sirvió Morena ya no sirvió a las expectativas del país gente que quiere seguridad lo oí en consignas en el Zócalo seguridad salud justicia educación no al narcotráfico más infraestructura agua drenaje civismo empieza a hacer un borbotón de ideas y el presidente con un paso lerdo empieza a dar sus respuestas así ante una sociedad que como dicen en Italia está en fretta está moviéndose rápidamente en fretta vendría a ser así como en friega está moviéndose rápidamente para tratar de encontrarse en este marco cambiante ya nada es permanente y lo poco que queda permanente Cuba Corea Norte Rusia China los ciudadanos de los grandes pronto va a cambiar y por supuesto México no puede ser la excepción México en esta modernidad y en esta galaxia del internet de Castells vamos a tratar de buscar nuevas soluciones a problemas a problemas viejos y problemas nuevos pero múltiples y por más genio que sea un partido político y su comité ejecutivo nacional como el PRI como el PAN como el PRD como el PT como el verde como morena como movimiento ciudadano cuando los ves hablar con esa vehemencia de los problemas que van a arreglar te quedas corto porque dices ¿cómo es posible que esas estructuras tan tan anquilosadas tan 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 con tanto pegamento con tanta inmovilidad puedan ser lo suficientemente ágiles y rápidas para contestarme a mí que estoy harto de la de la utopía porque ya es una utopía esta lentitud con la que se mueve todo y lo que quieres es que haya una solución inmediata a todos los problemas que se le presentan todos los días a todo el mundo miren el los gobiernos modernos van a tener utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones de cuestiones de carácter organizativo secuencial repetitivo eh pongo un ejemplo las bases para concursar un proyecto carretero se van a establecer a través de un proceso de inteligencia artificial y el proceso de selección de aquella empresa que sea designada para para ejecutar la obra tendrá que pasar por un proceso de inteligencia artificial y ahí no va a haber un esquema de corrupción no va a haber marios delgados ni va a haber andreses lópez beltrán ni va a haber píos lópez obrador no 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 va a haber una gerencia algorítmica que va a solucionar los problemas lo más rápido posible cuánto tiempo nos tardamos para detectar que un sistema de transporte colectivo metro que se había tomado desde el principio con malas soluciones producto de la corrupción hubiera colapsado con el cobro de 26 víctimas cuando lo hubiéramos visto en un mundo líquido fluido lo hubiéramos visto inmediatamente pero el anquilosamiento esa es la palabra que venía buscando el anquilosamiento de nuestro de nuestra estructura de pensamiento ya ya no es esa la del pasado la de este universo que se nos decía que era un universo estático ¿se acuerdan cómo aprendimos al sistema solar cómo era el sistema solar a mi sistema solar me lo enseñaron como como un sol y una serie de planetas dando vueltas alrededor de él así me lo enseñaron yo me doy cuenta que el sol va hecho la madre a casi 900 mil kilómetros por hora alrededor de la galaxia y ahí van hechos la madre todos los demás planetas siguiéndolo ¿en dónde está lo estático del universo? ¿en dónde está lo estático de las galaxias? todo se mueve a una velocidad vertiginosa y este mundo está cambiando de frecuencia las sociedades están cambiando de frecuencia no sé no sé si se han dado cuenta ustedes que el tiempo aparentemente pasa más rápido estamos ante un cambio de frecuencia porque finalmente el planeta el campo magnético del planeta y el universo en su conjunto no somos otra cosa más que una frecuencia de onda y la frecuencia de onda de nuestro mundo está transitando hacia un mundo diferente ahorita estamos en los albores de esa diferencia de ese mundo son los albores de un proceso cambiante brutal que si tuviéramos la oportunidad de nacer dentro de 50 años no reconoceríamos el mundo en el que nacimos será otro de hecho a mí me está tocando como generación ver el fin del mundo y no es el final del mundo sino el final de mi mundo ese mundo en el que yo nací ya no existe hoy me estoy comunicando contigo sin camarógrafos sin estudio de televisión sin microondas sin sin este un máster aquí que me maneje todo sin un floor manager sin asistente sin nada lo estoy haciendo solo lo estoy haciendo solo a través de la capacidad de la tecnología pero lo importante de eso no es que lo esté haciendo yo es que también lo puedes hacer tú y también puedes emitir opiniones y también puedes rechazarme y también me puedes escrolear y en este momento cambiarme ¿por qué? porque estamos ante la multiplicidad de ideas bajo esta perspectiva quiero decirles que quise entrar con ustedes en este terreno de la modernidad líquida y de la galaxia del internet para que nos demos cuenta de que congruentes con este siglo la permanencia ya no es un factor es la transitoriedad y como la permanencia no es un factor y me he dado cuenta en las manifestaciones en las calles con gente que va en silla de ruedas con gente que va en muletas con gente que va en bambineto con gente que va cargada con gente que va y transita y pide exige un cambio de estructuras no es quiero decir que las condiciones están dadas y esta sociedad líquida ha discurrido que habrá un cambio y un giro de timón en el gobierno ¿por qué? porque tiene expectativas nuevas no tiene las expectativas la sociedad mexicana fíjense cómo cambia todo tan rápido no tiene hoy la expectativa que tenía en el 2018 yo la viví no tiene la misma expectativa no guarda los mismos problemas no tiene las mismas opciones hoy tiene diferentes opciones hoy tiene diferentes medios hoy tiene diferentes instrumentos hoy tiene diferentes formas de expresión hoy tiene diferentes pensamientos hoy tiene diferentes filosofías hoy está cambiante no permanece sino que cambia y bajo esta perspectiva Claudia es la permanencia ¿qué es lo que ha prometido en su campaña? que todo seguirá igual que la política de seguridad está buena y es la misma que la política de educación va bien porque es esa que la política de justicia está bien porque es esa que la política de salud está bien porque es esa que la política de todo está bien porque es la política que se está marcando ahora y nosotros ante cada uno de los temas que les acabo de decir pensamos no, no está bien, está mal está mal esta y esta 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 y esta y esta y esta y esta y todas y queremos un cambio y lo queremos ya hasta parece que es con ritmo ¿no? queremos un cambio y lo queremos ya y ese cambio se va a dar en 10 días la sociedad líquida va a tomar una opción de fluidez y va a gobernar a partir del 1 de octubre otra situación a nuestro país tratando de apuntar con modernidad a una mayor agilidad gubernamental lo que no tenemos hoy es un gobierno ágil no tenemos un gobierno que reaccione y nosotros nos desesperamos cuando vemos un gobierno anquilosado cuando vemos un gobierno viejo cuando vemos viejas estructuras ya no las queremos queremos la transitoriedad y el cambio y eso incluso les puedo decir para el año 20 30 buscar otro cambio y hoy los países de América Latina están cambiando fíjense ustedes por todo lo que ha pasado en Perú un presidente otro presidente otro presidente uno se mata el otro se va a la cárcel el otro se va es destituido por anticonstitucional Perú 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 que es hoy una sociedad en movilidad Ecuador que es una sociedad en movilidad Bolivia que es una sociedad en movilidad Chile que es una sociedad en movilidad Uruguay que es una sociedad en movilidad Paraguay que es una sociedad en movilidad España, que es una sociedad en movilidad, Portugal, que es una sociedad en movilidad, Italia, Francia, Estados Unidos. Estados Unidos está que le urge una movilidad. Y espérense tantito que despierten los rusos. Y espérense tantito que despierten los chinos. Y nos vamos a dar cuenta que el mundo va a vivir una transición en su conjunto con cambios estratégicos, políticos, económicos, sociales. Y ojo, está lleno el TikTok espiritual. Hay en los temas que se toman. Yo no conocía ese mundo del TikTok. Y hoy que lo veo, se tratan temas ontológicos, se tratan temas escatológicos, se tratan temas del ser, de la fe, de las creencias, de las percepciones, de las energías, de astronomía, de una infinidad de temas. Y en capsulitas de un minuto, dos minutos, tres minutos, aprendes lo que no habías aprendido toda tu vida en la escuela. Porque estamos llenos de maestros. Y estamos llenos de maestros que nos nutren con inquietudes, que no nos satisface en un mundo estático. Queremos una camisa que se mueva y no una camisa almidonada que no nos deje mover el cuello. Eso es lo que queremos para el mundo. Por eso pienso que los cambios que habrá en asistencia personalizada, en la conducción autónoma de las personas, en la salud y en la medicina. Fíjense, pronto no habrá una barrera en los lenguajes, en los idiomas. Yo estaré hablando con mi teléfono y del otro lado del aparato estará saliendo mi voz en alemán con un mesero en Frankfurt que me va a contestar aquí en alemán y lo voy a escuchar aquí en español. Inmediatamente queremos cambios. Y estos cambios nos van a dar todo. La seguridad, la vigilancia. Pronto habrá policías robots. Pronto habrá policías robots. El Matrix se está moviendo bien rápido. Y este mundo habrá que comprenderlo. Te pido a ti. Te pido a ti que lo comprendas. Urge comprender al mundo. Porque mi mundo y el tuyo ya no es el mismo de hace un año. Ni será el mismo dentro de seis meses. Y por lo mismo, yo estoy absolutamente convencido que en diez días, diez días, vamos a cambiar en México lo que no pudimos cambiar en un siglo. En todo el siglo pasado, no pudimos lograr lo que se hizo ahora en unos cuantos meses. Alianzas de partido, los descartes de candidatos, juego y rejuego de los debates. Toda una estructura de pensamiento con una sociedad que, por un lado es móvil, como la ola rosa, y por otro lado es inmóvil, como los acarreos de Morena, que son la vieja política. Y antes de terminar, les digo, ese mundo estático, almidonado y llanquilosado, y este mundo flexible de la sociedad líquida, se van a enfrentar. El 2 de junio, vamos a vivir un enfrentamiento. No nos debe de preocupar. Al contrario, yo te pido que le des la bienvenida. Vamos a confrontarnos. Va a haber un choque entre un mundo que se niega a morir y otro que está naciendo. Para mí Xochitl Galvez es el sol naciente para México y Claudia Sheinbaum es el sepulcro, es la tumba. Es lo inflexible. Y si a ti te ofrecen, y te hablo sobre todo a ti, joven, eh, si a ti te ofrecen una estructura inmóvil y una aventura móvil, ¿qué vas a escoger? Nada más te lo dejo para que lo contestes tú. Todo esto planteado ante una microcosmos, que es este público que se ha reunido el día de hoy, inteligente. Cuando les pregunten a ustedes, oye, ¿tú qué piensas que va a pasar el 2 de junio? Háblales de esto. Háblales de lo volátiles que son hoy las relaciones interpersonales. De lo poco que duran las estructuras vigentes. De lo cambiante de este mundo con respecto a procesos de inteligencia artificial. Procesos tecnológicos de comunicación, procesos científicos de avance, procesos ontológicos de filosofía. Cuando ves todo este mundo cambiante, es como ver una carrera vertiginosa de vehículos de Fórmula 1 y tú clavar la mirada en una hormiga que está pasando junto a ti en una butaca. Es el vértigo contra lo que se mueve lentamente. Y eso es lo que va a cambiar. Por eso les quise dar este ángulo diferente de un análisis que me lleva sin encuestas, sin datos amañados, sin datos ocultos, sin datos cambiantes. No, desde el punto de vista filosófico, la sociedad mexicana ya no es sólida, ya es líquida. No va a votar por la solidez, va a votar por la liquidez. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo 2 de junio. Jóvenes, los espero en las urnas mujeres, las espero en las urnas mexicanos, los espero en las urnas porque en 10 días vamos a cambiar México de un mundo sólido a un mundo en constante movimiento. Gracias por estar conmigo, les dejo a ustedes en la presencia de Adriana Braniff y después estará con ustedes Dore, que últimamente la ha oído muy enojada con muchos temas que han venido saliendo, que desafortunadamente no paran. Quiero enviar un abrazo a todos los deudos de los muertos en el acto de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Particularmente, le mando un abrazo a la familia de Lorena Canabati. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.